El pasaporte es el libro que tiene menos páginas, pero del que más aprenderás en la vida. Por tanto, bienvenidas y bienvenidos a Giselle viajando contigo en... Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Hace 10.000 años, la mayor parte del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido era una joya sepultada bajo 500 metros de hielo. Una joya que los glaciares iban puliendo para poder mostrar hoy el espectacular resultado final. Dos cañones, el de añisclo es el mayor de los Pirineos, una garganta y dos valles glaciares. En realidad, cuatro arterias hidrogeológicas que se esparraman desde la cumbre del Monte Perdido a 3.355 metros, eje y centro de este territorio aragonés. ¡Acompáñanos! La zona declarada Parque Nacional el 16 de agosto del año 1918, ya que en el año 1982 se amplió hasta los límites actuales, hoy por hoy es patrimonio mundial, reserva de la biosfera y geoparque. Cuenta con 15.696 hectáreas y está dividida en cuatro sectores. Primero, Ordeza, el primero en ser protegido ese mismo año. Segundo, añisclo, a punto de ser inundado a principios de los años 80 para producir energía eléctrica. Tercero y cuarto, Escuain y Pineta. Cada año, 600.000 personas acuden a visitarlos, sobre todo por los colores de sus bosques, las impresionantes murallas calizas grises y ocres, que en algunos puntos, como en la Fraucata, en Ordeza, forman paredones de mil metros de altura y por el rumor de sus cascadas. El agua en superficie es solo el 20% de lo que corre por el parque. El subsuelo alberga ríos, decenas de kilómetros de galerías exploradas solo parcialmente y multitud de cavidades, algunas con lagos helados interiores, como la de Casteret, hoy cerrada con una verja. El fuerte desnivel entre el punto más bajo, la entrada añisclo a 750 metros y la cima del monte perdido, propicia una biodiversidad única. Aquí vive la mitad de la flora del Pirineo, 1.400 especies vegetales. Casi todos los grandes árboles están representados, sobre todo hayas, abetos y pino negro, este último en superviviente nato que llega a 2.400 metros de altura. Y por encima del bosque están los pastos de montaña. No es difícil ver la flor de la nieve, pero en la época en la que nosotros fuimos, sí nos costó un poquito. Aún estamos indecisos si la vimos o no. Pero bueno, una vez llegando al Valle de Benazque, sí la pudimos ver en fotografías y retratos pintados. Pero continuamos. Hay variedades animales exclusivas de la cordillera. La rana pirenaica en el Valle de Otal, tritón y lagartija, el bucardo, la cabra que solo vivía en Ordeza, lamentablemente desapareció en el año 2000. Y especies valiosísimas como la perdiz nival, el urogallo o el buitre quebrantahuesos, que lo visualizamos nosotros, pero como no contamos con cámaras profesionales para hacer los videos, siento decirte que no creo que lo visualices en el video. Pero nosotros afortunadamente sí pudimos visualizarlos. Y para mayor información, el parque no organiza rutas guiadas, pero tiene 380 kilómetros de senderos señalizados. Y antes de recorrerlos, hay que saber que el tiempo puede cambiar muy rápido y que el amanecer y el atardecer son los momentos mágicos cuando el sol hace estallar en mil colores las paredes de caliza y arenisca. Y como ya has visto en el Puente de San Urbes, en Añizclo, el recorrido es muy sencillo de unos 45 minutos y eso te basta para hacerte la idea de lo que es este cañón. También visualizas la ermita que está dedicada a este santo y puedes regresar atravesando el río Aso por un bonito puente. Y ya que ves aquí nuestro final y nuestra cumbre mágica, la garganta de Escoaín, para ver los quebrantahuesos, sí o sí los verás. Lo mejor es ir a los miradores de revilla en la garganta de Escoaín. 30 minutos de marcha son suficientes para asomarse al barranco de Angonés. Lamentablemente nosotros no pudimos visualizar la cascada porque ya llegamos muy al anochecer. Pero lo dicho, viajera, viajero, anímate a conocer este maravilloso parque natural, reserva de la biosfera y geoparque. Un abrazo y hasta la siguiente parada, el Valle de Benazque. Viajera, viajero, recuerda que es gratis suscribirte al canal, comparte los vídeos con aquellas personas que sabes que les gusta viajar, comenta todo lo que quieras, siempre con respeto y regálanos mucho amor. Y recuerda que nada te abre tanto la mente y te inspira a humanizar como el hecho de viajar. No hay mejor inversión que la que haces en tus propios momentos y vivencias. Un abrazo y a por más aventuras.